¡Suscríbete! 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 A mí me tiene volito Con un beso de la manja de un día Lo que pueda, con el beso de un pedido A manos de todos Con el beso de tanta cabería Lo que pueda, con el beso de un ciego Lo que pueda, con el beso de un pedido ¡Auque solo! 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 ¡Auque solo!